Dios nos dijo que hiciéramos esto, son las asombrosas declaraciones de un pastor de Colorado que ahora está enfrentando cargos por fraude, imagínense. Esto después de estafar a decenas de seguidores de su iglesia vendiéndoles criptomonedas sin valor por más de 3 millones de dólares. Andrea León nos tiene más detalles. Este es el pastor Eli Regalado y sus asombrosas declaraciones luego de ser acusado junto a su esposa de fraude por haberle vendido criptomonedas sin valor a los fieles de su iglesia Victorious Grace, que dirigía en línea desde su residencia en Denver, Colorado. La investigación señala que la pareja creó, comercializó y vendió una criptomoneda conocida como la Index Coin. Desde junio del 2022 hasta abril del 2023 habrían recaudado cerca de 3,2 millones de dólares de más de 300 personas. El riesgo era mucho para los habitantes de Denver. El valor real de la Index Coin era casi cero. Se trataba de una farsa, dice este abogado. La demanda alega que el pastor habría dirigido a las comunidades cristianas en Denver y ha afirmado que Dios le dijo directamente que los feligreses se harían ricos si invertían dinero en su criptomoneda. Supuestamente la pareja gastó el dinero en una Range Rover, bolsos de lujo, joyas, alquileres de botes y aventuras en motos de nieve. Pero ellos solo admiten haber usado el dinero para arreglar su casa y cubrir costos de los impuestos. Ahora piden un milagro para pagar a sus víctimas. Y en un comunicado el comisionado de Valores de Colorado confirmó que presentó cargos de fraude civil contra Eli y Caitlin Regalado. Además pidió a todas las víctimas de esta estafa masiva que presenten sus denuncias en la División de Valores de Colorado al teléfono que aparece en sus pantallas. Regreso con ustedes. No.